Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un miércoles más, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda la familia. Hoy es nuestro segundo miércoles de mes para realizar nuestras actividades. Hoy es miércoles 10 de marzo de 2021. Recuerden que el valor que estamos trabajando dentro de este mes es el valor del respiro. Nosotros dentro del Jardín de Niños Winky, durante todo el ciclo escolar, ya hemos estado trabajando valores como libertad, responsabilidad, paz, honestidad, amistad y ahorita respeto. Chicos, recuerden que son muy importantes llevar a la práctica estos valores para tener una buena convivencia dentro de casa, con nuestra familia y también los llevamos a la práctica en la escuela. Por eso es que lo estamos trabajando, ¿sí? Recuerden que es muy importante trabajarlos desde que están ahorita ustedes pequeñitos, ¿sí? Ya que estos valores nos ayudan a ser mejores personas, ¿sí? Los valores dignifican y acompañan la existencia de cualquier ser humano, ¿sí? Y nos ayudan a formarlos como buenos ciudadanos. Chicos, entonces es importante practicarlo. Así que vamos a empezar. Dice, el respeto es un concepto que hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra persona, tanto sus palabras como sus acciones. Y aunque no aprobemos ni compartamos todo lo que hagan, ¿sí? El respeto es aceptar a la otra persona y no pretender cambiarla. Respetar a la otra persona es no juzgarla por sus actitudes, conductas o pensamientos. No se le reprocha nada ni esperamos que sea de otra forma, ¿sí? La diferencia entre las personas es positiva porque crea nuestra identidad. A todas las personas se les debe respetar por el simple hecho de ser persona, ¿sí? Y yo les comentaba la vez pasada que hay diferentes tipos de respeto. Aquí traigo algunos ejemplos. Respeto a la naturaleza, cuidar y no dañarla. Respeto a la autoridad, seguir las normas que dicta esta. Respeta, respeto a las leyes, obedecer lo que manda, ¿sí? Respeto a nuestros padres, tratar a los padres con respeto y obediencia. Respetar los valores, ¿sí? Seguir los valores que dictan las normas morales para ser buenos ciudadanos. Respeto a las buenas costumbres. Respetar las costumbres que se sigan en el lugar al que se va. Respetar, reconocer que existen otras creencias y ser capaces de respetarlas. Respeto a las normas sociales. Comportarse de acuerdo a lo que marca la sociedad como respetuoso. Respeto a los animales. No maltratar a los animales ni abandonarlos. Por el contrario, cuidarlos y protegerlos, ¿sí? Respeto a uno mismo. Respetar las creencias y valores propios. Respeto al prójimo. Respetar los derechos de los demás y tratarlos con educación. Respeto a la familia. Implica ser capaces de entenderse y respetarse dentro del núcleo familiar. Implica ser capaces de seguir un conjunto de normas de convivencia. Respeto por los símbolos patrios. Este tipo de respeto hace referencia a la capacidad de valorar y apreciar los símbolos de una nación. Por ejemplo, su himno, bandera, escuro. Y chicos, estos son algunos ejemplos del respeto. Y con lo que he estado leyendo, ustedes lo llevan a la práctica. Nosotros hemos estado trabajando aquí, ¿sí? Yo he estado viendo sus trabajos de todos, ¿sí? Muy bonitos trabajan. Y todos estos valores los han llevado a la práctica, chicos. Porque yo veo que conviven bien con su familia, que ustedes están contentos, que cumplen con sus trabajos, que los que tienen mascotas los cuidan. Entonces, están llevando a la práctica estos valores y hay que continuar con ellos, ¿sí? Y las actividades del día de hoy serían observar este video que les estoy dejando, ¿sí? Escuchar la canción, Respetarnos es genial, de Plin Plin. Y después realizarán un dibujo de una acción que ustedes realizan en casa y que demuestra el respeto que ustedes practican. Y entonces son estas tres. Ver este video, escuchar la canción de Plin Plin y después hacer su dibujo de una acción que ustedes realizan en casa y que demuestra el respeto que ustedes están practicando, ¿sí, chicos? Así que eso sería todo por el día de hoy en nuestra actividad del valor del respeto, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y espero verlos el próximo miércoles, ¿sí, chicos? Adiós. Bonito día.